La tos es un síntoma común que pueden tener los niños o niñas como consecuencia de un resfriado o gripe. En este vídeo de Parabebés te proponemos 13 remedios naturales para lograr que sea un síntoma pasajero y no se produzcan complicaciones. ¡Empezamos! 1. Miel. Las propiedades de la miel han sido ampliamente estudiadas por científicos, avalando que es el primer remedio natural a tener en cuenta para la tos. En niños mayores de un año puedes darle dos cucharaditas de miel, es decir, 10 mililitros antes de ir a la cama. Notarás cómo calmará la tos. A los bebés menores de un año no debes darles miel, por riesgo a que contraigan botulismo, una infección gastrointestinal. 2. Jengibre. El jengibre posee gingeroles, que le da propiedades antitusivas y antiinflamatorias. También ataca microbios, por lo que es un buen aliado para calmar la tos. Coloca media cuchara de jengibre en el agua y déjala hervir por un par de minutos. Luego, agrégale naranja o limón y miel, así quedará con un agradable sabor. Solo puedes usar este remedio si tu niño es mayor de 2 años. En menores puede ser irritante para el aparato digestivo. 3. Cebolla. Como rendimiento para la tos, debe ser consumida y no inhalada. Sus propiedades antimicrobianas ayudarán a tu hijo o hija a aumentar sus defensas atacando a los microorganismos causantes de la tos. Puedes utilizar media cebolla y ponerla a hervir con una taza de agua por 10 minutos. Luego, agregarás una cucharada de miel para endulzar y limón para disfrazar el sabor. 4. Ungüentos mentolados en el pecho. Los ungüentos mentolados, como el Big Vaporú, están indicados para aliviar la tos y la congestión en niños y niñas mayores de 2 años. Su método de aplicación es frotar con él en el pecho y la espalda del menor antes de dormir. 5. Té, caldos y bebidas calientes. Se debe dar al niño o niña las bebidas calientes cuando hay tos, pues ayudan a sanar el resfriado, liberar las vías respiratorias de secreciones y a lubricar la garganta para disminuir este reflejo. Puedes probar con algunos tés o con una rica sopa de pollo. 6. Tomillo. Este tiene propiedades antitusivas que alivian el reflejo de la tos, expectorantes que expulsa la flema de los bronquios y mucolíticas que ayuda a disolver la mucosidad. Puedes dársela a tu niño o niña por las noches en forma de té. También hay una presentación en aceite de tomillo con eucalipto ideal para frotar en su pecho, cuello y espalda en episodios de tos. 7. El vapor de agua y los baños calientes. Puedes darle a tu niño o niña un baño antes de acostarlo con eucalipto y romero. Le ayudará a descongestionar las vías respiratorias y aliviar lo irritado de su garganta, disminuyendo el reflejo de la tos. Ten en cuenta que debe ser en un lugar cerrado y por solo 5 o 10 minutos. 8. Cúrcuma. Esta planta es un potente antiinflamatorio y tiene propiedades broncodilatadoras. Coloca media cucharada de cúrcuma en agua con una cucharada de miel. Déjalo hervir un par de minutos y dáselo a tu niño o niña antes de dormir. 9. Ajo. El ajo es conocido como un antibiótico natural. También tiene propiedades expectorantes por sus efectos vasodilatadores. Puedes darle a tu niño o niña un té con un par de dientes de ajo, miel y limón por las noches y verás cómo se disminuirá este síntoma. 10. El yatén menor. El yatén, al ser rico en antioxidantes y mucílagos, ayuda en los procesos de resfriado y a tratar la tos. También se utiliza en caso de faringitis y laringitis, que son consecuencias del resfriado. Un té de yatén a tu niño o niña puede ayudarle a dormir mejor al disminuir los ataques de tos. 11. Raíz de regaliz. Esta tiene propiedades antitusivas y expectorantes. Es dulce y viene en varias prestaciones, en raíz propiamente, polvo y caramelos. Para calmar la tos, en la noche solo basta con unir 2 gramos de esta raíz con un poco de agua, dejar hervir y luego dársela. 12. Orégano. Este ayuda a expulsar las secreciones bronquiales acumuladas y a curar la tos con flema por ser un excelente expectorante. Puedes darle a tu niño pequeño o pequeña agua de orégano por las noches, solo si es mayor de los 5 años y en forma de té. 13. Olmo resbaladizo. Este contiene mucílago, una sustancia que ayuda a calmar la tos y la irritación de garganta. Así pues, para aliviar la tos del pequeño o pequeña es ideal prepararle un té de olmo resbaladizo. Es importante dejarlo reposar mínimo 10 minutos antes de beberlo. Por último, aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos cómo fortalecer el sistema inmunológico en niños. Cuéntanos, ¿cuál de estos remedios vas a probar con tu niño o niña? Nos vemos en el siguiente vídeo de Parabebés.